Hola amigos y amigas de YouTube, este día vamos a hacer un video, no vamos a hablar del café vamos a ir a conocer a una persona muy especial, él es el ingeniero Gabriel Medrano él tiene un proyecto que se llama Gades, un proyecto de que a los abuelitos que andan en la calle pues ellos les ayudan con un plato de comida miren amigos, hay personas en esta existencia que vienen a ayudar a los demás bueno, una de esas personas es el ingeniero Gabriel Medrano digamos que el ingeniero Gabriel Medrano sería un Mahatma y que quiere significar un Mahatma, alma grande amigos, eso quiere decir Mahatma y hago este video para enseñarle a los políticos corruptos, sinvergüenzas de cualquier bandera política, sea de arena, sea del FMLN, sea de nuevas ideas que no es necesario entrar a la política para ayudar a los demás la gran mayoría de personas que entran a la política es porque ellos se quieren lucrar amigos esa es la cruda realidad vuelvo a repetir amigos, la gran mayoría de políticos son unos demagogos que les gusta solo lucrarse y le duela a quien le duela fue a la ciudad de Guayaquil, la gran mayoría de gente de la Church để comerse, cariño, la gran mayoría de gente y le duela a quien le duela a quien le duela a quien le duela y al y y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.